Este programa es presentado por Oxxo Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería De regreso continuamos con más de noticias El Venezolano TV Y pasamos a un tema que sigue siendo de vital importancia Y es que la nacionalidad de Nicolás Maduro Sigue siendo un misterio tras dos años de mandato Gregory Quiñones preparó este trabajo y nos comenta El diputado a la Asamblea Nacional e historiador Walter Márquez Aseguró que luego de investigar el caso Se llegó a la conclusión de que el certificado de nacimiento Que reposa en la parroquia La Candelaria en Caracas Es fraudulento La partida de nacimiento de Maduro Sigue siendo una incógnita para algunas personas Pero como investigador lo tengo claro Su partida de nacimiento en Colombia A nuestro juicio fue mutilada Y el índice del libro correspondiente De una notaría de Bogotá También desapareció Con respecto a la partida de nacimiento en Venezuela Que fue mostrada muy rápidamente por Tibisay Lucena En un programa de televisión en Globovisión Esta partida de nacimiento que reposa en La Candelaria De acuerdo a investigaciones jurídicas hechas por el abogado Nelson Ramírez Torres Es chimba Es decir, tiene en primer lugar, es extemporánea Fue registrada dos años después En segundo lugar, se insertó por orden de un procurador de menores Que no se sabe el nombre, ni bajo qué oficio, ni qué fue lo ordenó Y en la propia partida de nacimiento aparece que la mamá nació en Cúcuta Con lo cual se confirma que es colombiana Y que Maduro tiene doble nacionalidad El investigador exhortó a la Asamblea Nacional A abrir un juicio constitucional en contra de Maduro Por delitos de lesa humanidad, abuso de poder y exterminio La Asamblea le pidió a Nicolás Maduro Que presentara su partida de nacimiento Hasta ahora no lo ha hecho Por lo tanto, la Asamblea está obligada A actuar en consecuencia Abriendo un Inpexman Abrir una investigación Constitucional, un juicio constitucional Contra Maduro No solamente por la partida de nacimiento Por crímenes de lesa humanidad cometidos En la frontera Por abuso de poder al seguir manteniendo cerrada La frontera Por exterminio Que se tipifica Ante la falta de alimentos y medicina Márquez concluyó asegurando Que un juicio en contra de Maduro Podría acelerar el cambio político en el país Desde Caracas Para el Venezolano TV Gregor Quiñones Y el diputado de la bancada mayoritaria De la Asamblea Nacional Venezolana Y presidente de la Comisión de Política Exterior Del Parlamento Luis Florido Expuso este miércoles En el Senado canadiense La crisis que atraviesa el país Y la delicada situación de derechos humanos El parlamentario venezolano Dijo este miércoles Que la situación en Venezuela Es la de una olla de presión Sin válvula de escape Que puede explotar Y desestabilizar A toda América Latina Florido realizó estas declaraciones Poco antes De comparecer Ante el Comité de Asuntos Exteriores Del Senado canadiense Para testificar Sobre los abusos A los derechos humanos En la República Bolivariana De Venezuela El diputado estuvo acompañado De otros parlamentarios Quienes conversaron el martes Con el ministro de Asuntos Exteriores De Canadá Stephen Young A quien le explicó La situación Que se vive en Venezuela El diputado del Partido Voluntad Popular Señaló que Young Se mostró muy interesado En la situación venezolana Y preocupado Por lo que está viviendo El país En cita textual El parlamentario Destacó Que lo fundamental Que les expresó El canciller canadiense Es que lo que se haga Se haga desde el punto de vista Constitucional y legal Y es lo que han venido Haciendo los miembros De la oposición venezolana Añadió a la par De asegurar Que la responsabilidad Que tiene Canadá Y todo el concierto De las naciones americanas Es actuar En el marco multilateral Más detalles En nuestro sitio El diputado De la mesa De la unidad democrática Américo de Gracia Respondió a las acusaciones De Nicolás Maduro Y el ministro De interior y justicia Gustavo González López Sobre su presunta relación Con grupos delictivos De Guayana El parlamentario Fue enfático Al acusar Al presidente Nicolás Maduro De ser el autor Intelectual De la masacre De los 17 mineros Asesinados En Tumerembo Materialmente El topo Pero intelectualmente El presidente Nicolás Maduro No tengo la menor duda Porque él no puede Despegarse De la responsabilidad Del 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 arco minero Que es el origen De fondo De este problema Que le mandaron A limpiar el territorio Como limpiaron Este fin de semana Las masacres No han terminado La gente cree Que las masacres Terminaron con lo de Tumerembo No 72 horas después Hubo la masacre De la paraguas Con 9 muertos Y este fin de semana Este fin de semana En las minas de Santa Rita En el mismo momento Lo que pasa Es que fue más noticia Matar al topo Que limpiar Las minas de Santa Rita Porque las minas de Santa Rita Limpiarlas Digo entre comillas La desalojaron Justamente En el Callao Donde hubo 3 muertos 3 mineros muertos Que ninguno de los 3 Tenía antecedentes penales De gracia denunció Que en la región guayanesa Otorgan credenciales De la policía local Para facilitar el tráfico De drogas Armas Oro Y diamantes Los acreditan Con credenciales De la policía Del estado Le dan El visto bueno El tráfico De droga El tráfico De armas El tráfico De oro El tráfico De diamantes La razón intelectual Para planificar una masacre Que no tiene precedentes En la historia de Venezuela Es simplemente Crematística Están interesados En entregar Prácticamente Nuestra soberanía Están interesados En entregar 118 mil 847 kilómetros cuadrados Que representa El 45% Del estado Bolívar Que representa Territorialmente Que representa El 12% Del territorio nacional Y prácticamente Es más grande Que la república De Cuba De Panamá O de Bélgica El dirigente político Rechazó tomar acciones legales En contra del ministro González López Pues no confía En el sistema judicial Venezolano Dijo que la bancada De la unidad Seguirá investigando El tema del arco minero A pesar de las amenazas Del gobierno Desde Caracas Para el Venezolano TV Gregory Quiñones Y el alcalde Del municipio Iribarren Del estado Lara Al occidente De Venezuela Alfredo Ramos Manifestó su respaldo Al diputado Américo de Gracia Y señaló Que las acusaciones Del gobierno Son una nueva arremetida Para impedir El cambio en Venezuela Gregory Quiñones Tiene los detalles Y la historia El burgo maestra Aseguró Que el presidente Maduro Se ha encargado De amparar El delito en Venezuela Y señaló Que la arremetida En contra de los líderes Opositores Forma parte De la agenda gubernamental De América La amenaza En la cual yo Por supuesto Le doy mi respaldo Y solidaridad Esto no es casual Esto es una escalada Del gobierno En contra de la dirigencia Y de los líderes De la oposición El gobierno sabe Que el cambio Es irreversible En Venezuela E intentará Por todas las vías Como gobierno autoritario Antidemocrático De impedir Ese cambio Incluyendo por supuesto Acciones En contra Del fuero parlamentario Encarcelando dirigentes Y opositores Para que aquí en Venezuela No se produzcan los cambios Y arranque pues Una ola De atemorización Hacia la población Lo cierto es que Este pueblo Perdió el miedo Lo demostró El pasado 6 de diciembre Lo demostró Con la recolección De firmas Para la activación Del referendo revocatorio Y yo estoy seguro Que más temprano Que tarde Va a haber una sustitución Y un desplazamiento De los que gobiernan Este país Ramos denunció La falta de recursos Que atraviesan Las alcaldías Para poder cancelar Los últimos aumentos De salarios Y bonos de alimentación Decretados por el gobierno Nacional Hemos introducido Ante el ministerio De finanza Ante la ONAPRE Ante la vicepresidencia De la república Ministerio de interior Y justicia Y ahora voy A la comisión De finanza Donde estamos Ratificando Lo que han dicho Todos los alcaldes Del país El gobierno Ha venido Aumentando El salario mínimo Y el ticket De alimentación A los trabajadores Del sector público Pero este gobierno Es un irresponsable Porque hasta el día De hoy Ni siquiera Los recursos Para cancelar El aumento salarial Del primero de marzo Y el ticket De alimentación Los ha enviado A los estados Y a los municipios El alcalde informó Que actualmente El ayuntamiento Que representa Tiene un déficit Aproximado De mil millones De bolívares Por lo que le resulta Imposible Cubrir los incrementos Desde Caracas Para el Venezolano TV Gregory Quiñones Activistas en Florida Solicitan una medida De asilo Para una mujer Quien supuestamente Es perseguida Política Por parte del juez Del Tribunal Supremo De Justicia Venezolano Michael Moreno José Pernalete Tiene los detalles De esta información Rocío Primera Está desesperada Por lo que le pueda suceder A su hermana Judith Primera Quien está arrestada En Panamá Y sobre quien pesa Una medida De extradición Por parte del gobierno De Venezuela Porque si ella Está extraditada A Venezuela Ella perdería su vida Directamente la metería En una de las cárceles O cárceles De Venezuela Que violan Sus derechos humanos Como fue el caso De la jueza FUNI Que fue violentada Fue violada Fue ultrajada En esas instituciones Yo no quiero que mi hermana Pase por eso Yo pido refugio Para ella Yo pido Que alguien Que la corte internacional Que alguien Vele por sus derechos Al igual que por mis familiares Mis familiares en este momento Su mamá directo Mis dos hermanos Que son discapacitados Ellos están ocultos Tienen miedo Esta dama Trabajó en la gobernación De Miranda Junto al gobernador De esa entidad venezolana Enrique Capriles Por su parte La directora De la organización USA Refugees And Immigrants Carmen Jacqueline Jiménez Dijo que se trata De un proceso judicial Supuestamente irregular La persecución Evidentemente política De vicepresidente Del Tribunal Supremo de Justicia De Venezuela Michael Moreno A vicepresidente De injusticia Del Tribunal Supremo de Justicia De Panamá Que es Ayu Prado El señor Ayu Prado Los denunciantes Insisten en exhortar A la comunidad internacional Sobre la necesidad De que el gobierno De Estados Unidos Autorice Una medida de asilo Por persecución política A favor de primera Para el venezolano TV José Pralete El Tribunal Supremo De Justicia De Brasil Negó el recurso Introducido por el gobierno De Dilma Rousseff Para impedir El juicio político Que este miércoles Se podría aprobar En contra de la mandataria Brasileña Los detalles A continuación El magistrado El magistrado Teori Sayaski Denegó la iniciativa De la Abogacía General De la Unión de Brasil Que buscaba parar El juicio político Que el Senado De ese país Trata de iniciar Contra la mandataria Dilma Rousseff Sayaski Fue designado Por el Supremo Brasileño Para analizar El recurso Introducido Por el gobierno De Rousseff A través del abogado General del Estado José Eduardo Cardoso Que impidió La nulidad De todo el proceso Por supuestos Vicios de origen Este instrumento Buscaba parar La votación Que este miércoles Se realiza En el Senado De Brasil En el que 81 senadores Podrán disertar En laxos de 15 minutos Y de obtener La mayoría simple Iniciar el juicio Político contra Rousseff Quien se deberá Separar de su cargo Por 180 días Mientras es investigada Proceso que la podría Llevar a abandonar Definitivamente El cargo Encuestas previas Al proceso Que se realiza Este miércoles En el Senado Aseguran que la oposición Podría tener Los votos necesarios Para iniciar El juicio político Contra Dilma Rousseff Hacemos una pausa Al regreso Más información